Bueno, ya estoy de nuevo en el aeropuerto. En media horita, bueno, una hora ya ponemos rumbo para casa. Esto es lo que ha sido mi regreso a Barcelona. No hay todas las imágenes que querría poner, no hay todos los momentos que hemos disfrutado y pasado, y que lo he pasado bien con toda la gente. Pero la verdad es que esta vez venía más para disfrutar, para estar aquí y para dejarme llevar más que para correr, competir o hacer lo que las otras veces vine. Y bueno, creo que lo he conseguido porque la verdad es que me encuentro muy cansado. Tengo mucho sueño, pero la verdad es que vuelvo con las ideas más renovadas, con más motivación y con más ganas de seguir en la línea en la que estábamos y seguir por esos objetivos. Poco más puedo decir porque lo poco que se puede ver es lo bien que lo he pasado. Pero he podido disfrutar de muchísima gente, no estar con toda la que me hubiese gustado estar, porque no hubo tiempo para más. Desde el jueves por la noche hasta ahora ha sido un no parar. Y he visto y he estado con mucha gente, aún así me ha faltado mucha. Pero bueno, ha sido una pasada, ¿no? Como tampoco sé mucho más qué decir, pues lo que haré será más bien escribir una entrada en el blog, en Víctor Tassende, lo dejo aquí abajo también. Donde hablaré un poco más de lo que ha sido el viaje y sí subiré fotos, porque fotos sí que hicimos. Pero bueno, ha habido de todo. Ha habido visita a la sede de Wheels the Limit, he estado con Borja, con Mercé, con Valentí, con Marc, Pep, Raúl, Moreno, Eva Jiménez. Dios, es que ha sido tanta gente, con tantas emociones juntas. Con toda la familia de Gáez, Antonio Gasó, Gemma, Ana, Luis, Rafa, Quique. Ha sido una pasada. Realmente esa parte la explicaré más bien en el blog. Es una parte donde, en plena actuación, cuando iba a tener que salir, Antonio Gasó me dijo ¿Tienes el móvil encima? Le dije, sí. Y me dice, bueno, pues prepárate porque igual lo sacas y actualizas en mitad del escenario, ¿no? Y yo dije, no creo, ¿no? Y justo cuando estábamos fuera, va a coger delante de todo un... Bueno... Un teatro muy grande. Me dice, saca el móvil y actualiza. Y bueno, pues yo saqué el móvil y igual pensaba que no lo iba a hacer y bueno, pues Antonio al final sí que lo hice. Saqué el móvil, hice la foto, lo actualicé y después pues aprovechando que estaba ahí, pues me hice la foto también. Y ese momento al final fue la leche porque los nervios que eran de subir al escenario con toda la gente que había detrás y hacer esa tontería de tener el móvil y demás, pues hizo que la tranquilidad se me fuera. Y que cuando salí del escenario lo primero que dije fue, pues ya está, ya pasó, quiero más, ¿no? Pero bueno, eso fue una de las mejores cosas del fin de semana. Pero bueno, se me han ido a olvidar muchas porque han sido tantas emociones en tan poco periodo de tiempo que la verdad es que con calma ahora cuando regreso a casa lo escribo en el blog y lo dejaré aquí. Y dejo aquí el enlace para todo el mundo que lo quiera ver. Muchas emociones, muy poco tiempo, mucha gente, pero muy divertido y con la idea que me voy con las ideas y la motivación sobre todo renovada y con muchas ganas de llegar a casa y ponerme a trabajar en esos objetivos que me faltan, en esas ayudas, en esos patrocinios, en este apoyo, pues para ir a por más. Ya hay gente detrás muy potente que ya me está ayudando y hay que seguir buscando más para poder ir a este sitio. Como hay un vídeo que también dejo aquí abajo, que es donde el señor Pulsera will is the limit, he dicho una serie de pruebas, las que iré en principio, van a ser así. Ahora hay que seguir trabajando en ello para confirmar realmente que va a ser así y no va a haber ningún problema. Así que nada, espero que os guste y poco más. Este vídeo no sé muy bien cómo acabarlo porque realmente estoy bastante cansado. Entonces si digo vamos, 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 yo si capague esto voy a dormir. Pero bueno, bueno, venga, vamos.